Quiero decirles que igual no hay protección porque por las plataformas te llega todo. Marita Perceval, que seguramente Eric debe conocer, nos mandó una captura de Suequis y dice Mi ley en Naciones Unidas, y esto lo comentó Rafael Arayamardi y yo en la vorágine no lo destaque tanto, Mi ley en Naciones Unidas, votó contra zonas de paz libre de armas nucleares, ignora el tratado de Tlatelolco de 1967 ratificado en 1994 que prohíbe el desarrollo, adquisición, ensayo y emplazamiento de armas nucleares y establece el no involucramiento en conflictos de potencias rivales. O sea, vota con Israel en contra de todos los principios que se respetaban y se respetaron siempre. Argentina e Israel, dice Margarita Perceval, envergonzante y peligroso aislamiento internacional, votaron contra una resolución que 172 países acompañaron a fin de realizar un estudio sobre las zonas libres de armas nucleares. Una barbaridad más a la que nos somete el presidente de la nación, Javier Mi ley, y su política, que se le habrá escapado lo de Cuba con Mondino, pero en lo demás sigue siendo coherente. Eric, ¿está por ahí? ¿Por dónde? Si está usted por ahí. Sí, sí, está escuchando lo de Margarita Perceval, que fue nuestro embajador en Naciones Unidas, así que sabe muy bien de lo que habla. Bueno, otro que sabe muy bien de lo que habla, y ya lo tenemos en línea, gracias a Federico García Blaya, es a Carlitos del Frade. Carlitos, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Néstor, qué gusto, ¿cómo estás vos? Aquí estamos, con Eric Alcaño. Qué bueno, mandale un abrazo grande, Eric, ese es un fenómeno. Bienvenido, bienvenido, compañero. Está el aire, está el aire contigo, así que podemos conversar los tres. Bueno, mi idea era que nos contaras un poco, yo te voy siguiendo, pero no siempre se puede transmitir toda la información que vos tenés, y además, como te gana la información nacional, mal llamada nacional, nos olvidamos de Santa Fe, una de las provincias más importantes, si no la más, en cuanto a las exportaciones y un montón de cosas, y por eso hoy queríamos reparar en parte eso, para que nos cuentes cuáles son las cuestiones más dramáticas que está viviendo Santa Fe, y tu visión, mirá que pregunta, de cómo se ve desde Santa Fe esta era mi ley. El problema grande que tenemos en la provincia de Santa Fe es que hay una adaptación al fachismo depredador que encabeza mi ley, que se ve acá, con lo que significa el apoyo de gran parte de la población a la mano dura contra los sectores populares, con la excusa del combate al narcotráfico, cosa que veníamos denunciando desde hace años, Néstor, y le sumás un presupuesto en donde va a haber inversiones bancadas fundamentalmente con el impuesto que van a terminar pagando las clases medias y los sectores populares, y se va a dejar, como siempre, sin tocar a las grandes riquezas acumuladas que concentran la riqueza y multiplican la pobreza. Ese es el problema que hoy estamos teniendo, tanto en Santa Fe como en la Argentina. Hay una gran subordinación del poder político-económico a lo que quiere este gobierno en la ley. Así es, y contanos un poco un conflicto que vos fuiste llevando y nos mantenías informados sobre la Dow Chemical. No, tremendo eso. Hoy cerró una empresa multinacional que está presente en 31 países que ganó en este primer trimestre 17.400 millones de dólares, dicho por ellos mismos, y que decidió cerrar la planta en Puerto General San Martín, en el sur de la provincia, que estaba desde hace 52 años y tiró a la basura a 120 trabajadores, es una cosa tremenda, con la complicidad de gran parte del poder político de la provincia, que el senador le había aprobado la expropiación y que después el diputado ni siquiera lo trató, con lo cual el poder político de la provincia simplemente le legitimó institucionalmente lo que quería hacer la empresa. Eso es bastante demostrativo también de la época que estamos viviendo. Es saqueo, represión, miedo y al mismo tiempo un dejar hacer a las grandes multinacionales. El problema serio es que la industria petroquímica argentina y la industria petroquímica santafecina desaparece con eso y va a estar todo concentrado en Brasil, con lo cual desde el colchón a la heladera que vos compras en cualquier barrio de Buenos Aires te va a salir más caro a partir del mes que viene porque te va a tener que importar de Brasil. Así es. Eric, entre usted a la cancha. Un orgullo poder escuchar al compañero del SRADE, del cual sigo todas las fechorías que hace alguien en la provincia de Santa Fe, a 360 grados, hay que decirlo, peleándose con el poder político, peleándose con el poder económico, con esta ley de expropiación de la fábrica a favor de los trabajadores, que el diputado ni siquiera lo trató. Creo que está bien claro dónde está la pistola humeante en este caso y que la gran mayoría de nuestros representantes ya no representan al pueblo de las provincias sino representan a las empresas, a las multinacionales, a otros intereses, con un agravante en el discurso, es que antes había que cerrar las empresas públicas porque daban pérdida, pero ahora hay que cerrarlas porque son chorros. Hay una cuestión moral que es típica de la represión de la dictadura, la que se infiltra, y yo no sé cómo veis vos el clima, pero acá en Ciudad de Buenos Aires hay una violencia latente, social, anárquica, muy importante. Nosotros lo estamos comprobando casi con ferocidad, porque con esta excusa, insisto, del combate contra el narcotráfico se han modificado leyes que para nosotros roza lo inconstitucional, pero se está aplicando la detención de personas porque no tienen documento de identidad, cosa que se había vivido en dictadura y después nunca más en democracia, y eso es un gran retroceso, a lo cual le tenés que sumar, incluso algunos policías van a las escuelas para preguntar si los chicos que salen a la esquina a esperar el colectivo son integrantes del centro de estudiantes, lo cual es una barbaridad, es un nivel de retroceso, de represión permanente que hay sobre sectores populares y sobre sectores medios que se tratan de organizar políticamente para pensar la vida de una manera distinta, por eso es impactante. Así que si estamos viviendo esa cuestión de que en la adaptación económica, política al fachismo también hay adaptación a la forma de control social tan violenta como esta, que a partir del pedido de documentos se justifique también preguntar si un chico en la secundaria está formando parte de un centro de estudiantes o no, como si eso fuera ser portador de un mal para la sociedad. Por supuesto, hay una persecución y que estos libertarios que tanto se fanan de los pensadores liberales deberían recordar que tanto John Locke como Montesquieu afirman que frente a la rebelión del poder contra la sociedad, la sociedad puede ejercer el derecho a la resistencia, a la opresión. Yo creo que eso le va a sumar. Yo creo que eso va a sumar. Organizaciones que empiecen a ejercer ese derecho a la resistencia, del modo que sea. Pero esto de pedir documentos, ¿qué va a venir después? ¿48 horas presos por averiguación de antecedentes? Sí, yo creo que va a venir eso. Primero van a empezar con 6 horas, como pasa hoy en la provincia, y después van a venir con aquel tipo de cosas. Es realmente un clima de represión política, social y control social para favorecer a la concentración y extranjerización de riqueza, que es lo que genera el empobrecimiento. Nosotros acá en Santa Fe tuvimos la tremenda contradicción de exportar 9.400 millones de dólares en los primeros nueve meses y tener 300.000 personas por debajo de la unidad pobreza, más que el año pasado. Eso es una obscenidad. Pero tiene que ver con el tipo de política que se está aplicando. Bueno, es una dictadura sin un golpe. Sí, así es. El tema más grande es que supuestamente se diferencian en la provincia diciendo que son distintos, pero en la matriz, tanto ideológica como económica, son iguales. Y lo más importante y lo más terrible es que uno ve cómo en el crecimiento de los fascismos hay un conformismo de gran parte, de una parte significativa de la sociedad, ni que hablar de los políticos. Hay mucha resignación. En esa película está la famosa película inconformista, ¿no? Con Jalvi Trantignan que habla de cómo un tipo al final, frente a los excesos del fascismo en Italia, se queda callado y al final termina siendo cómplice. Yo creo que hoy la resignación y la tristeza terminan siendo cómplice del saqueo. Por eso hay que evitar tratar de caer en eso y pelear, sin duda. Sí, como dé lugar, no podemos darnos el lujo de la melancolía.